¿Qué es la ingeniería de la UAS? 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 de Santo Domingo, con algunas variedades no con todas las que ya estaban en el céscar pero pueden ver, allí estaba el carri el sinsacro, el mango parmel y el mango ken también se hizo otra en el Instituto Superior de Agricultura que hoy día Universidad ISA se colocaron muchas repeticiones del carri, del parmel del iwin, del ken también la Universidad Nacional Pedro Uribe Ureña se colocaron algunas colecciones como el Cleo, el Parmel y el Chiquillo quiero solamente ilustrar algunas fotografías de los principales mangos que pudieron ya ser seleccionados en esas colecciones y que de hecho vinieron a marcar lo que fue el mercado del mango importado en el país ok, gracias para el año 1974 se creó la visión de fruticultura tropical y la Estación Nacional de Fruticultura en Asia con el fin de trazar los planes y proyectos que han impulsado hasta el momento el desarrollo de la fruticultura dominicana ya para el año en ese periodo de 78 a 83 se puso en marcha lo que fue el programa integrado que desarrolla la fruticultura Pistro con este programa de fruticultura se logra un impulso favorecido por la disminución de la producción internacional y la caída de los precios internacionales de los precios de la industria agropecuaria de nuestro país también algo que favoreció fue la diversificación del Consejo Estatal de la Azúcar que con ello se crearon grandes proyectos de mango como es el caso del CAE ya para el periodo del 93 a 97 o sea hubo un periodo de dormancia de la fruticultura pero ya para el periodo 93 a 97 se obtiene el apoyo de la agencia internacional de la cooperación del Japón la YAYA y se pone en marcha el proyecto de frutales domílicos japonés y se reinicia la investigación en todo lo que se llama el cultivo del mango en ese mismo periodo fueron evaluados y caracterizados 133 cultivares de mango criollo de los cuales 53 no tenían nombre que es algo que siempre he propuesto a la feria que haríamos un trabajo muy importante para este país de aprovechar y poner nombre nombre a esos mangos que vienen a exponerse sin nombre a la feria entonces en ese sentido en ese estudio se detectó que la mayor diversidad de mango correspondió a la provincia de Baní oigan eso muy importante esa es la razón por qué hoy en día nosotros hemos nominado a Baní como capital del mango en el segundo lugar está la provincia de San Cristóbal con mayor diversidad de mango entonces en ese estudio nosotros pudimos concluir que los mangos más distribuidos en el país era el mango manilejo el mango fabricó el fabricó el mango largo el mango yamagui perdón el manjaque el mango mamellito y el mango suboso hay muchos tipos de manguitas como es el caso del morado que está el morado moradito y varias manguitas son de los mangos mayor distribuidos a nivel nacional además además en ese estudio también fueron considerados como mangos importantes para el comercio local además del manilejo los cultivadores de coseca temprana que es el caso del mango fabricó el puntica y el mango moacán ya para el año 2000 2013 ya estamos hablando algo de presente el IDEA surge con un nuevo enfoque de investigación en mano y se crea el programa nacional de investigaciones en frutales en él se habilitó la estación experimental de frutales para generar y variar tecnologías de producción en mango y otros frutales y otros frutales en la estación se creó el banco de hipoclama de mango más importante que tiene el país con el objetivo de multiplicar y servir de base al desarrollo de la cultura dominicana tenemos la colección que ustedes pueden ver ahí la cantidad de cultivar de variedad o sea de la variedad y además la cantidad de árboles por variedad publicada en la estación de fruta alemana ese mismo banco de hemoplasma que tenemos en la estación ha sido duplicado en diferentes provincias del país tenemos en San José de Ocoa la estación experimental en Barahona por igual lo tenemos también en San Juan de la Maguana también lo tenemos en Cotuí en Yamasá en Yamasá en la Universidad en Cotuí perdón en Iteco en la Universidad de Iteco Yamasá eso es un proyecto que teníamos apoyado por la Yalta en Valverde en el caso de los terrenos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en Azo. Para el 2000-2014, de hoy en día, también se crea, para fortalecer esas investigaciones y darle lo que se llama la difusión, se crea el Programa de Desarrollo de la Agricultura Dominicana, el Prodefrut, que tiene el objetivo de aprovechar la tecnología generada en el IDIAP. Este proyecto tiene el apoyo de varias instituciones nacionales y internacionales. Se establecieron grandes proyectos de mango y para el 2004 se creó el Plotel del Mango. Todo esto ha sido basado en lo que ha sido la creación de esos bancos de germoplasma y aumentaron las exportaciones y el número de productores de mango. Desde 2005 se han realizado 10 espomagos. Todo esto ha sido basado en todo lo que es los bancos de germoplasma establecidos de aquel tiempo. Hoy en día, en el presente del mango, se comercializan frutos con excelentes mercados internos y que poco a poco van conquistando el mercado exterior. Nuevos cultivares, con interés comercial, se han ido incorporando lentamente. Estos que vamos a mencionar aquí son los cultivares locales, pero se han ido incorporando también variedades de los cultivares. Como es el caso del grano de oro, gota de oro, el mingoro, que hemos visto su presencia en el mercado de los Estados Unidos y en Banco Pintica. Creo que... Esa planta de mango es una plantación de pigmentales frutales. Esa es una sola planta. Vamos a aprovechar si tiene alguna pregunta. ¿Quién es el CDD? Gracias. Preguntarle a Deysi sobre todo esos proyectos de mango que han habido. Para mí ha sido una sorpresa saber que había tantos proyectos ya que se limitaban hacia la región sur pero en todas las regiones del país hay proyectos de mango pero y en un proyecto en llamas a tan cerca de los haitís en una zona una purometría tan alta y tanta humedad cuál ha sido el resultado por ejemplo en construir para que vean el comportamiento de esa variedad en esa zona y no se han reincidentes con con sembrar la variedad que ven que no se trata muy bien en esa zona o sea que no solamente el mango está para sembrarse también tenemos que hacer la escuela para eso estamos con un instituto de investigación no, San Cristóbal siempre estuvo incluido, acuérdense que yo hablé que el primer banco de Hismoplama y el más importante estuvo colocado en el sexto estamos en Barín ahora vamos a avanzar señores, vamos a avanzar, preguntas específicas se ha hablado de varios cultivares de mango aquí en Barín estamos en el banco de Hismoplama yo quería que tú me pudieras decir algo relativo a si esa demanda que hay por la preferencia, por parte del productor responde a una dinámica del comercio internacional que está demandando congresos ese mango y si ustedes ya tienen datos concretos sobre ese tipo de mango tiene, yo creo que hay muchas variantes de mango no hay muchas variantes, es un solo mingón lo que pasa es que tienen que tener cuidadito con los primeristas me perdonan, que estén por ahí que cuando usted le hace una demanda de un producto que yo pueden usar yemas y multiplicarla de cualquier agua tienes que tener cuidado con eso tienes que hacer que tu planta o la hace tú mismo o la hace en mi organismo o donde sea en serio pero es un solo déjame agregar algo más con respecto a eso entre las cosas que hablamos ayer que vamos a hacer un banco de Hismoplama de 10 variedades de criollas para tratar de homogenizar esas 10 variedades el mingolo está entre ese grupo porque tú vas a encontrar diferentes tipos de mingolos y ya los mismos exportadores le están reclamando la gente que le están vendiendo que allá afuera le están mandando mango con diferentes formas aunque es mingolo pasa lo mismo con el banilejo entonces que es lo que vamos a hacer dentro del proyecto del banco de Hismoplama que vamos a hacer aquí en Baní y se va a hacer 5 réplicas en el sur que ese tema lo tocamos ayer esas van a ser una de las variedades que se van a homogenizar vamos a identificar plantas madres con un tamaño más o menos que es lo que exigen los importadores y se va a tratar de homogenizar georeferenciar esas plantas identificarlas y a partir de ahí tratar de llevarlas entonces a cada zona donde se produzca mejor y que los productores de esa zona siempre en un tipo de mango los biberistas se acopien de las yemas de ese centro de producción de plantas ese es el mejor plano y no se haga eso que ella te está diciendo de que cualquier planta cogen fruta y entonces sale así diferente otra pregunta ah listo gracias quería preguntar si dentro de ese banco de cremoplasma que veo que está enfocado normalmente a cultivar para frutos han pensado en algún momento en la posibilidad de introducir material vegetal de patrones que pudieran tener en el futuro un interés para la fruticultura también no hice mención porque me concentré en las variedades pero en esta fruta hay fruta sube sube tenemos un banco fíjese en la estación de frutales aquí en Baní tenemos una una superficie de sienta solamente de mango para patrones no hice mención aquí porque me concentré en las variedades ya para mercados pero están introduciendo incluso patrones de algún lugar con especiales características por ejemplo resistencia sale o algo o solamente selección de tipos de patrones locales selección de patrones locales porque actualmente estamos utilizando en el país y solamente en esa colección hemos colocado el juli el juli solamente de los introducidos pero tenemos planes en el futuro de hacer nuevas introducciones según vaya eso es parte de la asesoría que uno va a seguir dando después eso está en el plan para enriquecernos muchas gracias más preguntas bueno pues acabamos entonces ya se con relación a los suelos de ley según he escuchado a través de hoy día como que se está en esta opción de estudio la finalidad de convertir los terrenos de los suelos de esta provincia en productora de mango también que tal de eso bueno yo lo había dicho eso está en proceso pero de hecho nosotros hemos estado haciendo evaluaciones haciendo evaluaciones ¿cómo te digo? dentro de las no pero no no formales informales es la palabra que quiero buscar sí pero pero agregar haciendo evaluaciones informales en plantaciones que se han establecido en los suelos saliendo de genera ¿me entienden? y los resultados que hemos visto hasta ahora en el desarrollo del cultivo han sido favorables o sea que eso es lo que hemos visto hasta ahora hay que agregar a eso pero en alguna en alguna en variedades específicas o o de distintas variedades en variedades específicas que es el caso del mango aquí las rataciones que hemos dado seguimiento han sido aquí dentro de pero hay que agregar también dentro de las réplicas que se van a hacer del banco de germoplasma de que estamos hablando Neiva es una de las zonas donde se van a llevar las diez variedades que se van a introducir y las diez variedades criollas para ver cuál se comporta mejor ahí y recomendarle a los productores de la zona que injerten y que produzcan esa planta ok gracias permítame espera aquí aquí adelante en relación a la variedad de mi coro y a la de Dios quería saber si hay una diferencia si hay alguna diferencia en términos de producción porque hemos visto que hay una variedad que produce mayor cantidad de unidades que otra eso es un tema de investigación o sea son recientes como lo que decía aquí y nosotros no hemos investigado para saber cuál es una productiva que la otra entonces eso puede ser el tema de investigación buenos días cuando el señor del banco se refiere a los suelos de Neiva daría la impresión de que estamos hablando de que Neiva es un desierto pero ya tenemos una diversidad de suelos pero el suelo salino sódico del salado donde alguna vez si de un proyecto de desalinización se llevaba a cabo podría ser a los que él se refiere ahora bien en Baito Aseca que tenemos plantaciones importantes de mango que podría ser como una veta dentro del desierto que tiene muy buena producción pero también tenemos en el mismo pueblo en la misma parte terrenos muy dulces y de muy buena calidad que están siendo dedicados a la producción de mango pero también tenemos la colonia que es un terreno de color negro aunque no es muy rico porque se quedó la transición pero Neiva tiene el mejor potencial a nivel nacional e internacional es más es uno de los pocos lugares del mundo que está más lejos del sol por lo tanto tiene más horas luz y puede dar un mango con mayor grado brin a nivel mundial lo que pasa es que no hemos desarrollado todavía los potenciales de los productores ahora sí están viciosos diría el término deseoso para la siembra de mango cuando han visto los resultados que hemos tenido los que ya tenemos algunos años produciendo con algunos tropezones ¿verdad? porque toda actividad económica una introducción nueva de una variedad nueva de ver el mango de Neiva es la comida de puerco y cuando uno dice que yo hice cien, doscientos, trescientos mil pesos ¿de qué? de mango ¿tú estás loco? sí, pero ya son variedades nuevas y el potencial de suelo y el clima de Neiva se prestan para el desarrollo de todas las variedades posibles de mango muchas gracias 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 te hice gracias 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 por ver el video